Y continúa la polémica, pero en verdad es una polémica terrible porque voces muy importantes señalan a Rosa Verduzco como una heroína de las causas infantiles. Y de veras voces muy importantes. La señora Marta Sagún se dirigió en medio de comunicación para hablar en favor de esta mujer. Rafa Márquez, nuestro futbolista estrella, también señala que hay una situación muy premeditada en contra de la señora Rosa Verduzco. ¿Por qué? Si ella es una madre Teresa local, ¿quién pudo haber despertado ese? Porque es un complot enorme. Eso de sembrar basura, cucarachas, ratas, ensuciar a los niños, hacerlos aparecer maltratados. Eso de generar durante años denuncias previas de secuestro, todo eso concebido como un complot para un cierto día en el mes de julio del 2014, dar el golpe contra la señora, es inaudito, es imposible. Además, Mario, ¿cuál sería la ganancia ninguna? ¿Quién gana con esto? Nadie. Absolutamente nadie gana con desprestigiar y calumniar a una persona así. Por el contrario, nuevamente este tipo de actos ponen a México en un país de descuido, de falta de supervisión, de poco cuidado en los niños. Y sea lo que sea, aunque haya habido un buen trato, lo que hacía no es legal. Eso de adoptar niños sin ton y son, no es algo legal. No se puede manejar una misión así con ese procedimiento. Hay los medios legales, sobre todo existiendo y conociéndose a los padres. Ninguna institución, ningún juzgado da en automático la adopción de niño tras niño, tras niño, tras niño. Necesita ser una persona influyente y con gran reputación o que sabe manejar y manipular el temor para que en automático le dieran la adopción legal de tantos niños que no tenían ni la infraestructura ni la atención personal cuando se ha hablado tanto del desarrollo del niño y de lo importante que es el primer año de desarrollo. Pero no era adopción. Era que ella iba y lo registraba como propio. Eso es lo que no puede ser. Es la madre la que debe registrar al niño. La ley así lo dice. No una persona que se la encuentra en la calle. Sí, es la madre biológica y si ella está dispuesta a darlo en adopción, se hace también un trámite legal. Sí, todo se hace legalmente. Todo, todo, todo. Por eso es que se están al santo las voces. Porque al analizar la situación y desmenuzarla se dan cuenta que fueron cómplices de todo esto. Y la palabra ya no les gusta. No es lo mismo ser un mecenas, alguien que está con un espíritu altruista apoyando una gran labor a convertirte en cómplice por no haberte dado cuenta de lo que estaba pasando, por no haber ido más allá. Eso por un lado. La otra parte es la aportación económica que muchos de estos dieron, pero para que se enriqueciara la señora y su banda de sinvergüenzas, no en beneficio de los niños. Y si la tendencia de estos personajes que tú mencionas y algunos otros que han hablado es señalarlo como un complot, es absurdo. Es ilógico. Es lo que menciona Mario. ¿Cuánto te va a llevar juntar la basura? Tener a los niños en esas condiciones. Mucha gente en el mismo lugar identifica a los niños como los que estaban en las esquinas pidiendo limosna. Muchos. Sí, porque además tenían que reunir una cantidad mensual para tener derecho a la comida. Así es. Y los habitantes los identificaban como los hijos de mamá rosa que estaban ahí pidiendo limosna. Claro que sí. Y había una cara que daban porque dentro de las actividades que se supone que tenían en la casa era el fomento a la música. Claro, claro. Y tenía un grupo de niños que tocaban diferentes instrumentos y que se contrataban para cantar en eventos, en bodas, en diferentes eventos. Y cobraban porque todo ese dinero pues era en favor de la casa de la gran familia. Pero algunas de las personas que pudo, porque ayer abrieron ya las puertas para los medios de comunicación, que lo único que provocó fue terror entre los que pudimos ver las imágenes. Terror, espanto, asco por todo lo que rodeaba a esa indignación, coraje, rabia. De todo lo que rodeaba a esos niños. Entonces, esa persona que había, que conoce cómo se presentaban esos grupos, decía que los instrumentos que encontraron dentro de la casa, estaban todos podridos, maltratados, aventados entre la basura. Dice, ¿dónde están los instrumentos con los que esos niños, otros niños, porque además ahí no estaban ese grupo de niños bañados, perfumados y bien vestiditos que se presentaban en los festivales? Dice, en paralelo, encontraron en una escuela de música en Michoacán a más de 50 personas secuestradas. Una escuela de música que tiene en la fachada dibujos infantiles. Me da la impresión que puede ser una escuela de música para niños. Y ahí encontraron a más de 50 personas secuestradas, aisladas. No tengo claro el dato desde cuándo, pero empiezo con esa gran imaginación que tengo. En donde posiblemente no era solamente el asilo o el hospicio de los niños, el lugar este, sino que había como que casas de seguridad, como que otros lugares que bajo la fachada de una escuela de música, por ejemplo, guardaba otro tipo de actividades ilegales. Tú mencionas, ¿dónde están los instrumentos, los trajes bonitos, limpios? Bueno, a lo mejor están en algún lugar de estos en donde forman parte de la imagen que se vende y es con los que hacen sus presentaciones y toda la porquería de acá es con lo que ensayan. Es una red, esto no va a parar, no es nada más la forma en que se hizo de mercancía, así entre comillas, en tiendas en niños, para explotar y enriquecerse. No, sino que yo creo que todavía hay más fondo en esto, mucho más. Son más de 30 años en este asunto. Te da para todo. Te da para sacar dinero al extranjero, te da para tener propiedades con el nombre de otras personas, te da para cualquier tipo de excesos, te da para viajes, te da para manipular a un equipo de ayudantes. Te da para todo, son muchos años y además las relaciones que logró hacer en diferentes administraciones estatales y en diferentes administraciones presidenciales. Ella no se movía a un nivel bajito, al contrario, estamos hablando de un Rafael Márquez, estamos hablando de una premio Nobel, estamos hablando de periodistas, estamos hablando... Periodistas que conocemos y que consideramos pensantes, que tienen una buena imagen ante el público, porque siempre se unen a causas verdaderamente justas y que ahora están en favor de... Y que evidentemente nunca visitaron el lugar. Hablaban de lo que veíamos, de las presentaciones que les hacían a ellos, pero nunca entraron al lugar a ver los dormitorios, a ver el cuarto de castigo. No entraron y si alguno tal vez mostró interés, no se lo permitieron y ahí tú tienes todo el derecho. Y hay cosas que saltan a la vista. El estado de desnutrición de los niños muchas veces es evidente, no tienes que ser especialista. La tristeza en su mirada, la escasez del cabello, la mala dentición. Todo eso te habla de... ¿Qué van a decir todos ellos ahora que se vieron las imágenes, que se escucharon las voces de quienes quisieran hablar, porque muchos estaban con el temor, con el miedo de que les pudiera pasar algo? ¿Qué van a decir todos aquellos los que salieron a marchar el día de ayer con grandes letreros? Yo también soy hijo de... Es muy fácil, para ellos todo es un complot, una... Todo está escenificado por el gobierno, malo que... ¿Cómo para qué? Esa es la pregunta fundamental. ¿Con qué objeto se hace esto? 69 años tiene Sara Flores, que llama de Benito Juárez. Hay una persona, no sé si Dora o Adela, que se expresaron muy mal de la señora Rosa. ¿Cómo se atreve a criticarla? Yo no sé, ¿cómo trataría a sus alumnos, si es que se dicen maestras? Es muy fácil estar detrás de un micrófono, sentadita, y criticar. No saben las condiciones en las que se encuentra esta señora Rosita. Apenas si tiene dientes. Ella lo que hizo fue ayudar al prójimo. Pero claro, para ustedes es muy fácil criticar. En primera ninguna de nosotras insultó ni dijo nada ofensivo en contra de la señora. Lo que señalamos, y fue por un comentario de Mario, de que era ilegal lo que estaba haciendo. E insistimos en eso, sigue siendo ilegal. No puede uno adoptar, no adoptar, apropiarse de un niño y decir que es la madre del niño. Está mintiendo. Es mentira, no es la madre del niño. Eso es ilegal, punto. Pero eso no es un insulto para nadie. Ahora, que era un campo de concentración lleno de horrores, eso está demostrado. Es evidente, hay evidencia suficiente, testimonios persistentes desde hace décadas, de que ahí se abusaba de los niños. Y que el dinero que le llegaba a raudales no se usaba en mantener. Ese lugar debería estar relembrante, con muebles nuevos, con las mejores instalaciones, con un servicio médico. Porque recibía mucho dinero al mes. Y no, un basurero. Y esperen a que escarben en los terrenos, ¿eh? Sí. Van a ver lo que me encuentran ahí. Hay graves sospechas. Yo decía que esto no había terminado. ¿Escuchó Sara Flores todo lo que dijo mi compañero Mario Méndez? No son Dora y Adela, no somos Dora y Adela. O sea, yo no sé cómo tratarían a sus alumnos si se dicen maestras. No, 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 no. Ni usted ni nadie va a poner en tela de juicio si somos o no maestras. Tan lo somos, que estamos jubiladas. Y ahí hay más de 500 hijos de diferentes padres, si lo quiere ver así, que fueron alumnos nuestros. Ni a usted ni a nadie le permito que ponga en tela de juicio si soy o no maestra. Como a nadie le permito que ponga en tela de juicio como los habré tratado a ellos o a mis hijos. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cómo me atrevo? Pues no porque estoy detrás de un micrófono. Porque tenemos los elementos, tanto audiovisuales a través de las noticias, como impresos, como las declaraciones de los niños. No estamos inventando nada. Y si usted no se ha informado, ¿verdad? Pues qué pena. Que no tiene dientes de antes de mujer descuidada, cochina. Cuando hay que darle una imagen sana a los niños. De abuelita bonita o de mamá limpia, cuando menos. Si no tiene dientes, eso es parte de la imagen que manejaba para explotar los sentimientos de lástima y de manipulación. La mamá deja pelada, vulgar, el maltrato a todo el mundo, no solo prepotente. No, no merece absolutamente ningún respeto. No saben las condiciones en que la señora es rosita y apenas tiene dientes. Apenas si tiene cerebro, oiga, ¿cómo que dientes? Ya, dejen de los dientes, es lo de menos. ¿Ayudó al prójimo? Pregúntele a los 400 niños que acaban de ser rescatados. Pero para ustedes es muy fácil criticar. No, no es fácil, fíjese. No es crítica, es un análisis que se hace con todos los elementos que ya se han destapado a partir de estas denuncias. No, no es fácil.